En San Mateo, capítulo 4, versículo 1 adelante, el hora del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo, la Palabra de Dios, dice así. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Están sin subirla, sí? Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas tierras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiezas con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrados me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Amén. Vamos a orar, le van su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor por tu palabra, bendíselo Señor. Bendice mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios, gracias te damos Señor, bendice Señor los presentes, los oyentes de la radio, ayúdanos a entender, comprender, sabiduría, entendimiento Dios mío, aleluya tu palabra, es el que hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra Dios, sí Señor, ayúdame a hablar lo que está escrito en tu palabra Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, y reprende demonios, reprende Espíritu, sal demonios, salga, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tomen asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, en la iglesia pentecostal, la cosecha, gloria al Señor, aquí está la palabra de Dios, que nos habla sobre la tentación del Señor Jesús hace dos mil años, cuando Él estaba preparándose para iniciar su ministerio de salvación a la humanidad, quien vive, la vida dice que el Señor Jesucristo se bautizó, lo bautizó Juan Bautista, en un río, y Jesús salió del agua, y vino el Espíritu Santo, y se posó en Él, y luego una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír, amén, hay que oír a quien, al Señor, Jesucristo, gloria al Señor, y el Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado porque vendrán muchos lobos rapaces, muchos falsos profetas, muchos engañadores, que apartarán a muchos de la verdad, gloria al Señor, quien vive, y ahora en estos tiempos peor, porque el Señor dice, en los tiempos finales, Dios tiene que acortar los días, porque por muchos falsos profetas, nadie va a ser salvo, por tanto, falso profeta, y el falso profeta se va por las redes sociales, y puede tumbar una iglesia de Dios, quien vive, así de sencillo, por eso la Biblia dice, no creas en el hombre, maldito el hombre que se confiará en el hombre, aleluya, también dice, confía en Jehová, usted confía en Jehová, ore, si lo que usted escucha, lo que usted ve, es de Dios o no es de Dios, y haga lo que la Biblia dice, si usted es un dirigente y una obra, usted no crea sino más, y se va por encima del pastor, y le da lugar a una persona, que según dice, que se ha muerto, que ha estado muerta, y ha resucitado, y ha visto el infierno, y no sé qué más, esa novedad está corriendo toititos, casi toititos de mano, a ver, levante la mano, ¿quién sabe de eso? en las redes sociales, levante la mano, ya, usted no crea en eso, y yo le voy a decir por qué no crea, primero, aquí no tenemos esa costumbre de esos testimonios, aquí tomamos testimonios, los toma el pastor, a veces, de vez en cuando, el pastor le da el micro a alguien para que cuente un sueño, pero lo cuenta acá, sujetándose al pastor, yo no he sabido de eso que ha pasado, me he enterado después, o sea, cuando pasó, por ahí, alguien me pasó un, 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 como se llama, un whatsapp, que habían grabado, como siete minutos, pero según me dicen, ha demorado más de una hora, ¿y a quién le engañó, primeramente? al diácono, santo Esteban, que está dirigiendo la hora de Dios en dos palos, imagínense, el diácono también es diácono, pero no tiene sabiduría, el diácono tiene que tener sabiduría, y lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a decir, que comunique al pastor, está viviendo en la carne, lógico, y como es su pariente, la que se usa, se ha muerto, como es su pariente, y le da un lugar ahí, la pariente es la que está gobernando esa iglesia, Dios no pone pastores o dirigentes para que lo gobiernen, sino el dirigente tiene que gobernar la iglesia, siempre les habla así, para que no se dejen engañar, el dirigente es el que tiene que gobernar la iglesia, así como gobierna bien su casa, también la iglesia tiene que gobernarla, si no gobierna bien su casa, dice la bella, ¿cómo gobernará la iglesia? la iglesia hay que gobernarla, no el que viene a la iglesia te va a gobernar a ti, gloria, aleluya, y ya le mando pues, le di el micro, ha hablado más de una hora, y la mujer todo compungida, y el diablo es diablo, oiga, siempre les hablo, cuántas veces en estos 30 años que tenemos, el diablo ha engañado, el diablo ha engañado, con falsas profecías, con falsos muertos, por allá por, ¿cómo se llama? por Cajamarca, una vez se había un hermano acá, apoyar allá al que estaba predicando, por ahí el, el diablo toma una mujer de otra iglesia, que se fue a la cosecha, y de ahí le comienza, se murió la mujer, según estaba muerta, está ahí al lado del pulpo, y se murió, y una vez que se murió, comenzó a hablar, aleluya, comenzó a profetizar, y estaba en la presencia de Dios, bien vestida, de blanco, y con aretes de oro, aleluya, que me iba, con aretes de oro, decían, después se murió por su casa, no sé por dónde, tres horas diarias, tres horas muertas, y ahí muerta hablaba, y el que se vio de aquí a allá, le creía, porque era soltero, y la mujer le profetizaba, que Dios la había puesto para él, para que se case con ella, aleluya, ¿quién vive? Y lógico, el primero que le creía de él, los otros a veces le creían, a veces no le creían, aleluya, y pasaron muchas cosas, que si yo le hablo, pues voy a demorar mucho, el diablo engaña, el diablo se disfraza, como ángel de luz, para engañar, y en estos tiempos finales, estamos en tiempos finales, por eso aquí solamente utilizamos la Biblia, y usted está viendo los milagros en la iglesia, o no lo ven, porque aquí se gobierna la iglesia, el diácono santo Esteban, también debe de gobernar primeramente su casa, para que pueda gobernar la iglesia, ¿cómo le voy a dar micro, a una miembra, para que hable más de una hora, y engañen, porque ahí está engañando, ¿quién vive? Ya le voy a decir uno de los engaños, ¿ya? El diablo, parece que te habla, o sea, el diablo te habla cosas de verdad, que parecen verdad, pues así le engañó a Eva, Eva le aumentó la palabra a Dios, el diablo no le aumentó, y le llegó a creer, le llegó a creer, cuando le dijo, no morirás, cuando Dios le ha dicho que sí, iba a morir, Aleluya, ¿quién vive? Y comió, y miren lo que pasó, fue ese pecado, de Eva y Adán, quien le engañó, la serpiente, ¿quién estaba en la serpiente? El diablo, Aleluya, ¿quién vive? Por eso le dije, tiene que ser bien despierto, tiene que orar, para que Dios le muestre, Dios habla por sueños, o por visiones, dice la Biblia, pero el hombre no entiende, ¿ya su nombre? Aquí, el Señor Jesús, está siendo tentado, y si el Señor Jesús, fue tentado, para hacer una obra, nosotros también, vamos a ser tentados, probados, y probados, y probados, la Biblia dice, que seremos probados, como el oro, como la plata, Aleluya, vamos a ser probados, y vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos, por los hombres, ¿quién vive? Aquí dice, entonces Jesús, fue llevado, en el Espíritu al desierto, después de que se bautizó, hay un orden, para hacer un nombre de Dios, acepta a Jesucristo, se bautiza, como Jesucristo se bautizó, y luego, pasa a cena, y comienza a ayunar, a orar, según lo que el pastor, ordene, va a tener un pastor, por supuesto, ¿quién vive? Entonces, Jesús fue llevado, por el Espíritu, al desierto, para ser tentado, por el diablo, y después de haber ayunado, cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, el diablo siempre, se aprovecha de la carne, el hombre de Dios, no le da lugar, aunque se aproveche de la carne, aunque esté con hambre, entonces toma, ahora la palabra, y le dice, escrito está también, le dice, y el Señor que le dijo, no tentarás al Señor, tu Dios, eso que, que aparentemente, se ha muerto, y ha recitado, y habló, al hablar, está tentando a Dios, y confundiendo, a los hermanos, a todos los que le ven, ahora Señor, confundiendo, que parece, que te habla cosas así, de Dios, claro que el diablo se disfraza, fue como ángel de luz, pero hay algo que, que cae el diablo, aleluya, ahí estará la persona, de morro, pues levanta la mano, y se está ahí, o se fue, porque ha venido hoy día, y está disciplinada, dos años, ¿por qué? por no obedecer al pastor, y tentarlo, eso es tentación, al pastor, que me ven, no directamente, ¿qué pasa, si yo llego a creer, la iglesia, se viene abajo, la iglesia, se viene abajo, ¿por qué? porque yo le estoy, creyéndole al diablo, y al diablo, no se le cree, ¿quién vive? Aleluya, está la persona, que vino de morro, levante la mano ahí, porque le voy a hacer una pregunta, bien chiquita, ahí está, ya, y un momento, le voy a hacer una pregunta, ya, Aleluya, según, yo no he visto, lo que ha predicado, me han, por ahí siete minutos, me han mandado, hace ocho días, por ahí, que me han mandado, un whatsapp, ya no sabía, ni a dónde era, porque si una persona, que habla, y con mi espíritu, sentía la hipocresía, que hablaba, lloraba, ay, que se, yo vi el infierno, hipócrita del diablo, es el diablo, es, esas son las iglesias mundanas, en esta iglesia, no se permite eso, en la iglesia de Cristo, hay orden, primero tenía que hablar, al pastor, el pastor, le podía tomar testimonio, de dos minutos máximo, y tampoco creer, no hay que creer, que porque va a hablar, se deja, que la persona, saque su, criterio, la oración, pero dos horas hablando, y en esas dos horas, ha hablado, que Dios le ha dicho, que el mes de mayo, solamente se ayune, 30 días, y no 31, ¿cuántos días trae, el mes de mayo? 30, a ver, pase la mujer, pase, no le digo hermana, porque una hermana, no hace eso, ¿quién vive? quiero preguntarle, si es así, ya, el pastor, Córdoba, de la iglesia, pendejo, está anunciando, un mes de ayuno, no está anunciando, un número de ayuno, y Dios, no es confusión, siempre lo he hecho, traiga, 30 o 31, es un mes de ayuno, usted habló, que Dios le ha dicho, que son 30 días, nada más, 30 días de ayuno, 30 días de ayuno, así te dijo Dios, sí, ¿cuál de los Dios? el Señor Jesús, el Señor Jesús, ¿usted cree que el Señor Jesús, es mentiroso, confusión? no, ¿ya me dice que el Señor Jesús, le ha dicho? Aleluya, ¿usted sabe que existe el diablo, o no? ¿usted sabe que el diablo, existe o no? sí, ¿usted sabe que el diablo engañó a Ébano? ¿usted sabe que usted también, la pudo haber engañado? ah, está creyendo, está creyendo, está creyendo, Aleluya, ahí cayó el diablo, ahí cayó el diablo, Dios me ha dicho, que no ayunen 31 días, sino 30 días nomás, la desesperación del diablo, si ayunamos 30 días, cuando el pastor ya dijo, un mes, el diablo sale ganando, ya regresa a su centro, arrepiéntase ya, porque si no se va al infierno, ¿quién vive? ahí está, que Dios le ha dicho que ayunemos 30 días, Dios no va a decir que ayunemos 30 días, no puede, Él contradecir su palabra, Jesucristo no ayunó 30 días, ayunó 40 días, nosotros podemos ayunar 40 días, 35 días, 31 días, 21 días, Daniel ayunó 21 días, hacemos ayuno de 7 días, hacemos ayuno de 3 días, y hacemos ayunos miércoles, viernes y domingo, Dios sabe que hacemos eso, y el diablo también lo sabe, usted ha escuchado al diablo que habla, ¿por qué ayunas? ¿por qué más nos ayunaron? el diablo en su desesperación, del mes de ayuno de mayo, ha tomado a la mujer para, ¿para qué? para que si el pastor cree que es de Dios, ya diga solamente 30 días vamos a ayunar, y el diablo nos va a acusar, y el ayuno de nada va a servir, pastor está anunciando un mes de ayuno, no 30 días, y siempre el pastor cuando anuncia un mes, no anuncia números, sino anuncia el mes, hay meses que traen 30 días, ahí si hay una 30 días, porque el pastor está anunciando el mes, y la Biblia dice, sujetate y obedece a vuestros pastores, aleluya, que me ven, porque no soy vosotros los que habláis, sino el espíritu de mi padre que habla en vosotros, y Dios no se va a contradecir, ¿usted cree que no habla el espíritu santo aquí? y Dios no se va a contradecir, pero ahí se cayó el diablo, entonces va a ayunar más, usted que estaba medio desanimado, ayune el mes, hágalo, si es que usted quiere hacerlo, porque tampoco se obliga, ¿quién me ven? oración, usted quiere ayunar 30 días, es cosa suya, yo no le voy a obligar que ayuno 31, depende usted a quien le cree, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden, ya su nombre, a su nombre, aquí Jesús estaba ayunando, 40 días, y el diablo lo tentó, con la comida, sabiendo que Jesús estaba débil, en la carne, que tenía hambre, porque él sentía hambre, igual que nosotros, y se le aparece el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor le dijo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor, tú Dios, escrito está Satanás, vamos a hacer todo el mes de ayuno, y no tentarás al Señor, tú Dios, quien vive, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, y luego lo vuelve a tentar, con qué lo tentó, con la palabra, porque Jesús le habló la palabra, Jesús ni le agregó nada, ni le quitó, eso que Jesús le habló, está en el Antiguo Testamento, igualito como está en el Antiguo Testamento, Jesús le habló, y a nosotros nos dice, el que hable, hable conforme a las palabras, que están escritas, en la palabra, de Dios, eso hizo Jesús, y Jesús dice, aprendan de mí, aleluya, quien vive, si Jesús habló la palabra de Dios, nosotros también hablamos palabra de Dios, y nos defendemos del diablo, aleluya, el diablo quiere, que hagamos el mes de ayuno, 30 días, para, que el pastor no cumpla, lo que ya le prometió a Dios, que le prometió, hacer todo el mes, y el mes trae, 31, y vamos a hacer, 31 días de, ayuno, porque eso ya está prometido, y Dios que dice, cuando a Dios haces promesa, trata de cumplirlo, Dios no te va a dar otro mensaje, quien te da, quien es el interesado que no ayune, el diablo, el diablo, con ese día, que, 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 que dejas de ayunar, para que cumbras el mes, ahí te ganó la batalla, y para eso utiliza, esa mujercía, porque la vida dice, son mujercías, que siempre están aprendiendo las cosas de Dios, pero no saben, no llegan a la verdad, que me van, la mujercía, no respeta al pastor, la sierva de Dios, que tiene porte de cristiana, respeta al pastor, entiende, lo llega a tentar, al santo Esteban, porque el santo Esteban, es su familia, y por eso le dio un micro, y le toloqueado, y el santo Esteban, gloria a Dios, aleluya, confugido, aleluya, quien vive, puede perder su salvación, puede perder su salvación, el diablo, lo está engañando, ya vamos a ver con la Biblia, gloria al Señor, la segunda alternación, utiliza la palabra, y esa palabra estaba escrita acá, pero Jesús no vino, para obedecer al diablo, el pastor Córdoba, no fue puesto, de parte de Dios, para obedecerle, al diablo, sino, a Dios, ya, gloria al Señor, después lo tienta, con las riquezas, lo tienta, con las riquezas, aleluya, quien vive, y le pide, que le adoren, para darle, todo, esas, las riquezas, que él se las ha robado, el diablo es ladrón, él le robó, la bendición, a Adán y Eva, adora Señor, aleluya, si postrado, me adoras, yo te los doy, el Señor, Jesús, que le dijo, escrito, está Satanás, solamente, al Señor, tu Dios, adorarás, y solamente, a él servirás, usted puede, tener plata, lo que quiera, pero, no ponga, en primer lugar, las riquezas, ponga, en primer lugar, a Dios, sea rico, con Dios, si usted pone, en primer lugar, la plata, usted es un desnudo, pobre, y miserable, y se está yendo al infierno, quien vive, porque desnudo, no entra a la vida, eterna, vamos a 1 Corintios, a ver, que nos dice, la palabra de Dios, acá, Aleluya, quien vive, 1 Corintios, vamos a, derrotarlo al diablo, con, la palabra de Dios, todo, el mes de mayo, mes de ayuno, que traiga 31 días, bueno, es el mes de mayo, que vamos a hacer, yo, busco el mes, yo no estoy buscando los días, y si el, y si el mes que yo convoco, 30, si hay una 30, no hay problema, y de ahí para adelante, los que quieren ayunar, porque alguno dice, pastor, voy a ayunar el próximo mes también, lo puede hacer, pero en obediencia al pastor, quien vive, para que el diablo no luche, porque el diablo es diablo, ahora ella quiere que, que no hagamos el mes de, de, de mayo, sino 30 días nada más, aleluya, Dios no es Dios, de confusión, quien vive, ya le dije, primera, de que le dije, segunda de Corintios, capítulo 11, Aleluya, Aleluya, Santisteba, la Biblia dice, maldito, el que hiciera indolentemente la Jehová, la obra de Jehová, pastor, pero es mi familia, el que ame más a familia, no es digno de mí, su señor, ya encontraron, ya encontraron, en el versículo 3, escuche este versículo, pero me temo, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera, extraviados, de la sincera fidelidad, a Cristo, Aleluya, porque si viene, alguno predicando, a otro Jesús, que el que, os hemos predicado, o si recibís, otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo tolerarías, y pienso, que en nada, he sido inferior, a aquellos grandes apóstoles, gloria al Señor, está hablando, de los apóstoles, a los apóstoles, y ya los estaba engañando, el diablo, alguien sabe, en que los estaba engañando, levante la mano, y que sabe, sabe, en que, en la comida, en la comida, por eso, por eso Pablo habla de eso, ya, y está diciendo, que él no es inferior, a los apóstoles, que me ven, Pablo es el que, el que escribe, que en la casa de Dios, no se come, el diablo, ya les había puesto, a los apóstoles, para que coman, en la iglesia, y se preocupaban, más por la comida, que por predicar el evangelio, que me ven, por eso, que le dice, fue perseguida, ahora señor, en la comida, ya estaban siendo, engañados, por eso Pablo escribe, pero me temo, me temo, dice Pablo, que como la serpiente, engañó a Eva, con astucia, es lo que ha pasado, con la hermana, con astucia, que se pudo quedar, muerta, yo no sé, si se quedó muerta, o no, porque yo no creo, en el hombre, yo creo en Dios, si Dios me dice, que si se ha muerto, yo le creo, pero a mí no me ha dicho, que se ha muerto, nadie, que me, aleluya, la vida dice, maldito el hombre, que se confiará en el hombre, ya, si se murió, o no se murió, yo no creo, esa mujer, que se moría, y comenzaba a hablar, que le voy a creer, si un muerto no habla, o si habla un muerto, no habla, sabe que hubiera hecho yo, si estaba ahí, en ese lugar, un balde de agua, y allí muerta, se lo tiró, porque no está muerta, pues, está engañando, no está muerta, el diablo, le puso ese espíritu, para que se muera, y comience a profetizar, según él, yo hubiera estado allí, yo hubiera agarrado, un balde de agua, para ver si verdaderamente, está muerta, quien vive, lora señor, así que cuídese ya, lora señor, a mí así no más, no me van a tentar, quien vive, ya, más abajo dice, lora señor, en el versículo 12, el 13, adelante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza, como ángel de, luz, y te utiliza, y para que la gente cría, para que la gente cría, y se pone a llorar, y dice, gloria a Dios, aleluya, consagrada a Dios, o consagrada a Dios, no creas eso, eso se llama hipocresía, otro que yo no creo, ay Dios me ha dicho, que voy a ser colaboradora, aleluya, que maravilla, y llega, esa, esa voz al pastor, ya, como Dios le ha dicho, toma tu cliché, para que seas colaboradora, yo no caigo en eso, por si acaso, como ya profetizó, a su favor, nunca amaba ser esa persona, colaboradora, después que cumpla, los dos años de disciplina, que me ven, y los dirigentes, de las iglesias, no se dejen engañar, cualquier cosa, consulte con el pastor, aleluya, que me ven, el mes los pastores, y acá, no le han creído, no le han creído, no le han creído esas cosas, que el Señor me ha dicho, que voy a ser colaboradora, aleluya, que el Señor me ha puesto a mí, para que administre, yo soy administrador, ya, como administrador, yo sé quién, a quién le doy cliché, para colaborador, colaboradora, ya, cuando es para pastor, Dios revela, que se le unja, como pastor, porque el pastor, lo pone Dios, pero el pastor, que Dios ha puesto, le tiene que orar, a esa persona, entiende, no es que yo lo puse, ya eres pastor, ya, no, tiene que haber, alguien que te ore, que tenga, el Espíritu Santo, para que recibas, el ministerio, de pastorado, nosotros, no podemos, dar ese ministerio, porque es un ministerio, ya, pero Dios, puede revelar, ya, y cuando revela, ya de allí, el pastor, es el que hace, la unción, para que sea pastor, yo he sido ungido, en Brasil, no por hombre, sino, por el Espíritu Santo, de Dios, yo iba, diácono, ocho, ocho diáconos, y había uno, que el pastor, lo llevaba, para que lo unja, como pastor, pero ese era él, aleluya, ese era él, no es que había, hacía obra, o había revelación, para que, lo unjan, no, nada, pues se cayó, la iglesia, pendejo, está Dios amor, porque el pastor, hacía cosas, indebidas, que me ven, como era su amigo, lo llevaba, para pastor, a su amigo, aleluya, y a nosotros, yo estaba haciendo, obra de Dios en Chiclay, porque yo era colaborador, nada más, no inspiraba, ni a hacer diácono, nada, yo no buscaba, mi propio afán, mi propio bien, buscaba, las cosas de Dios, aleluya, que me ven, y cuando fuimos a Brasil, para que el, el pastor, general de la obra, nos unja, como, diáconos, el Espíritu Santo, le reveló, al, dirigente, principal, que los que íbamos, de Lima, para diáconos, no nos, oren, para diáconos, sino, para pastor, Dios, le habló, a esa persona, y cuando, el, el, que los pastores, que nos iban a orar, agarraron, la palabra de Dios, para hablar de pastores, entonces, el pastor, mi pastor, Antonio Rivera, que en paz descanse, ahora el señor, se acerca, y le dice a los pastores, pastor, no, ellos son para diáconos, y los pastores, dijeron, eso no es de nosotros, ni del misionero, Dios, le ha hablado, al misionero, que todos los que vienen, del Perú, sean ungidos, como pastores, ese llamado de Dios, ya, y si usted, no, vela, ora por, por ellos, usted va a dar cuenta a Dios, no sé cuántos pastores, ahora, pero yo, gracias a Dios, todavía estoy por acá, que el diablo, me quiere tumbar, pero en prueba, tras prueba, victoria, tras victoria, que me ven, a su nombre, gloria al señor, entonces, así fue un giro, diáconos, el pastor, lo puede orar, a colaborar, colaborador, también, Dios ha dejado, esa potestad, al pastor, ya, entonces, Dios no va a hablar, pues, tú vas a ser, este, colaboradora, aleluya, quien vive, gloria al señor, ella, el diablo mismo, le está poniendo eso, para que, Dios no se estés así, de esa manera, ya su nombre, vamos ahora, a primera de Juan, capítulo 4, ya su nombre, aquí nos dice, que hay que probar, los espíritus, y son de Dios, si esta persona, viene acá, a hablar, lo que le había, contracedido, el pastor, tenía que probar, los espíritus, y son de Dios, y de repente, le permitía, dos minutos, que hablen, para que escuchen, la gente, pero no dos horas, que hablen, se pongan a llorar, ahí, con fungidas, no, 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 aleluya, a otro perro, con ese hueso, que me ven, ya encontraron, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 1, el espíritu de Dios, y el espíritu del anticristo, el anticristo, no quiere que ayudemos, que ayunemos, todo el mes, que ayunemos, 30 días, para acusarnos, y los ayunos, se caigan, que me ven, vamos a ayunar, todo el, mes, vamos a ayunar, todo el mes, de mayo, del 2023, ya su nombre, es feo, dice, amados, no crees, a todo espíritu, la ciencia, o bien, está hablando, a los cristianos, a los creyentes, que estamos ya yendo, a la vida eterna, nos está cuidando, el escritor Juan, amados, nos dicen, no crees, a todo espíritu, gloria al Señor, sino probar, los espíritus, y son de Dios, porque muchos, falsos profetas, han salido, por el, mundo, que me ven, probar, los espíritus, y son de Dios, porque hay espíritus, que no son de Dios, aleluya, pruébalo al muerto, si se ha muerto, o no se ha muerto, porque el diablo, es diablo, el diablo, es diablo, aquí la gente, cae como muerta, tal vez, como muerta, ahora Señor, y por qué, cae muerto, porque está endemoniado, pero no es que se murió, aleluya, que me ven, esa mujer, que hablaba por allá, por cómo se ama, se lo ya me olvidé, y destruyó la iglesia, esa iglesia, la destruyó, ese hermano, tenía como 40 almas, oraba a los demonios, salían gritando, enfermos, sanados, y las almas, se convirtían, hasta que llegó, el tal Mori, Pances, aleluya, quien vive, llegó, y como era soltero, y yo le dije, te vas allí a apoyar, al hombre de Dios, Melquia, se llamaba el dirigente, él tenía su esposa, sus hijos, un hombre de Dios, que conoció el evangelio, sincero con Dios, pero no, vayas a destruir la iglesia, le dije, que Dios te utilice, para ganar almas, no para destruir la iglesia, le dije, cuando lo mandó, y que hizo, destruir la iglesia, la destruyó, la iglesia, ya no hay allí, ya no hay iglesia, y había gente, cantidad, viendo milagros, sanidad, ¿por qué? porque el mori, estaba soltero, y como, el que le hablaba, decía que era Dios, y que se case con, con la que estaba profetizando, la misma que profetizaba, con esa, y le decía que Dios se iba a casar, y que va a venir el pastor Córdoba, tú te vas a sentar, a un lado, y el pastor Córdoba, al otro lado, aleluya, y te van a hablar, el diablo te va a hablar, así, 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 tú le calla la boca a Satanás, mire el diablo, el diablo hablando así, tú le vas a decir, calla la boca a Satanás, mi sierva, es una sierva, virgen para ti, aleluya, silencia, y el, el mori, que contento, que alegre, que vive, yo no sabía nada, y después se me ocurrió, yo sé que esa ocurrencia vino de Dios, llamarlo para Cal Mori, lo llamé, así como David, llamó al, al esposo de Bezabé, yo lo mandé a llamar, y cómo está la obra ahí en, ahí está bien pastor, está todo bien, allá, todo bien, pero tú ya no vas a volver para allá, se puso triste, pastor, que ya no voy a volver para allá, no vas a volver para allá, lamentablemente, yo no sabía nada, 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 si no, que se quería que se quede acá, como estaba en la obra, sigue haciendo obra acá, pastor, dice, quiero volver, no vas a volver para allá, pastor, Dios me ha dado a, Dios me ha dado una idónea, ¿idónea? ¿cuál idónea? si allí no hay miembros, porque allí todavía no había, no habían miembros, pero la iglesia estaba formándose, todavía no había bautizos, no había ninguna miembra ahí, solamente el dirigente si era miembro, su esposa, salvo que el idóneo, pues ese, no sé quién, pero allí no había miembros, y un hombre de Dios, que sobre todo, soltero, que está apoyando en un lugar, no tiene que poner los ojos, en una persona, que no está bautizado, bautizada, que no ha pasado cena todavía, porque está en el mundo, pues, y Dios no te va a dar una persona del mundo, ¿quién vive? porque la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, aleluya, los deseos de la carne, él tenía deseos carnal, de tener una esposa, pero no había miembros ahí, hoy le digo, ¿cómo que Dios te ha dado una idónea, si no hay miembros? no es que hay una hermana, que ha venido de otra iglesia, está preparándose para su bautizo, ¿quién vive? no, 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 tú ya no vas, y bueno, ya pasó, pero quiero ir a traer mis cosas, que les he dejado allá, que me iban, te vas, y traes tus cosas, sin decir nada, agarras tus cosas, y sales y te vienes, que me iban, y ahí después vienen las grabaciones, el dirigente, había estado tomando todas las grabaciones, cuando la mujer se moría, y hablaba, y cómo le hablaba, y en eso que hablaba, habla, pastor Córdoba, tráeme un par de zapatos, color blanco, talla número tanto, que me iban, imagínese, ¿cómo Dios va a hablar así? y le decía, estoy aquí sentada, en el trono de Dios, en una silla de oro, con vestido blanco, y con la boca pintada, y con arentes, aleluya, el diablo siempre se equivoca, ¿qué me ven? el diablo siempre se equivoca, siempre comete errores, ¿quién le va a creer así? aleluya, y que he visto el infierno, y no sé cuánto, y que están allí, no sé, mi familia, y no sé cuánto, y eso siempre yo lo he predicado, claro, hace varios años que ya no lo predico, la iglesia tiene 30 años, fue al comienzo de la iglesia, ¿quién vive? al comienzo de la iglesia, pero ya lo prediqué, gloria al Señor, pero hay que seguir predicando, ¿quién vive? ¿quién vive? a su nombre, gloria al Señor, tenga cuidado, por eso el Señor Jesucristo dice, amados, no creéis a todo espíritu, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus, y si son de Dios, porque muchos falsos profetas, han salido por el mundo, ¿y de quién son los falsos profetas? del diablo, del diablo, del diablo, para engañarte, que me vean, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? cualquier cosa, cualquier sueño, que usted tenga, cuente, lea al pastor, si el pastor cree conveniente, lo lea acá, yo leo los sueños, no vaya a creer que yo estoy leyendo los sueños, porque yo estoy creyendo al sueño, no, en parte, creo, en parte no, sino lo leo, para que lo escuchen, cada uno saque su propio miedo, y no tenga mayor concepto, que el que debe tener, abra su Biblia, en Romanos capítulo 12, gloria al Señor, versículo 3, eso hay que hacerlo, leerlo, y meditarlo bien, no tengas mayor concepto, que el que debes de, tener, tener, sino que piensa con cordura, ya, ya encontraron, dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, decir que el que debe de tener, sino que piense, decir con cordura, conforme, a la medida de fe, que Dios repartió a cada, uno, no tengas más alto concepto, que el que debe de tener, no tenga más alto concepto, sino que piensa con cordura, el cristiano tiene que pensar, en las cosas de Dios, con cordura, gloria al Señor, aleluya, y Dios le ha dado a cada uno, su fe, unos tienen más, otros tienen menos, y eso es lo que dice Pablo acá, que no tenga más alto concepto, decir que el que debe de tener, sino que piense, decir con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada, uno, ya, unos tienen más fe que otros, y el que tiene más fe, no condene al que no tiene fe, ya, y el que tiene fe, no lo critique al que si la tiene, la fe es un don que Dios da, a cada uno, el primer don que ha dado Dios, es la fe, pero algunos tienen la fe, de 10 centímetros, otros tienen la fe, de un metro, otros tienen la fe, de un kilómetro, y todo lo hace por fe, me entiende, por ejemplo, por ahí dice, una mujer y un testimonio, no es miembro todavía, pero Dios le había dicho, que vaya a Jaén, a predicar a su familia, y fue, y salió bien, pero no tenía plata para ir, y se fue por fe, habló con el chofer del carro, que no tenía plata, pero yo le iba a mandar a predicar, a tal lugar, el chofer le suba, y la llevó, pero le llevó hasta Olmos, de Olmos, ya se bajó otra vez, había un ómnibus, que se iba a Jaén, igualito le habló, ahí en ese caso, ya creo que una pasajera, le pagó su pasaje, no se preocupe señora, suba, yo le voy a pagar su pasaje, y le pagó, ese se va a mandar por fe, esa persona tiene fe, pero no todos tienen esa fe, que me ven, quien es tu fe, tenga para ti, así dice la Biblia, Dios ha repartido la fe, a cada uno, de acuerdo, a lo que Dios quiere, que me ven, ya, entonces, lo que Dios quiere, es que todos seamos salvos, ya su nombre, es andar por fe, quiere casarse, usted se casa por fe, ora a Dios, y espera que Dios le dé su esposa, no los ojos, ni la carne, algunos se casan por la carne, otros se casan por los ojos, otros se casan, porque el diablo le habló, por allá por Saña, cuando estábamos en la iglesia pentecostal, Dios Amor, yo pertenecido allí dos años, que a mí ven, y Dios me sacó de allí, y el pastor de la iglesia pentecostal, Dios Amor, me quiso meter preso, sin aviso, porque estaba predicando el evangelio, en la iglesia pentecostal, la cosecha, gloria a Jesús, Aleluya, así estamos comenzando, sin banca, sin nada, ya, bueno, esa es otra cosa, pero, quiero hablarles del de Saña, había un, un miembro, Dios Amor, colaboradora, que se iba a hacer un culto por Saña, ahí habían varios de Saña, y venían aquí al Chiclayo, y se hacía un culto familiar, y el hermano oraba, y los demonios se manifestaban, y se manifestaban, siempre que iba se manifestaban, pero él se ponía a conversar con los demonios, Aleluya, comenzó preguntándole por el pastor Córdoba, oye, oye demonios, le dice, y al pastor Córdoba, ¿en qué lo estás tentando? Aleluya, si yo te, también pregúntele, ya, te va a ir bien, al infierno, te es chismoso, se preocupa de la vida ajena, quiere sacar la paja del ojo ajeno, saca su vida, hágalo, averigüe lo del pastor, que el pastor es perfecto, yo no soy perfecto, por ese caso, que me ven, pero al Maximiliano, uno se llamaba un colorado, colorado, y Dios le había revelado una novia de la iglesia, para que se case y haga su obra, pero la novia de una hermana, pues normal, humilde, todo eso, gloria al Señor, y no quería casarse con la hermana, porque era humilde, aleluya, y pero comienza a preguntarle así, diablo, dime, ¿en qué lo estás tentando al pastor Córdoba? ah, lo estoy tentando en fumar, que ya está fumando, no, ya va a fumar ya, yo lo estoy tentando para que fume, ¿quién vive? aleluya, aleluya, no sé cuándo será, pero hasta ahora, 30 años yo no fumo, ni en el mundo fumo, aleluya, ya entonces, luego sigue, y siempre le preguntaba, así ha pasado como una semana, y los hermanos, Dios permitió que le estén grabando, le estaban grabando, y él ni cuenta se daba, así como le grabaron allá, también Dios lo permitió, y me trajeron la grabación para acá, el de acá de Saña, también le estaban grabando a los hermanos, antes habían esos casés, ahí en esos casés, ¿quién vive? y en una de esas le pregunta, al diablo, el diablo siempre se manifiesta en una persona, así como aquí, aquí hay personas que vienen, siempre el diablo se manifiesta, ya, y una vez le dicen, oye diablo, ¿con quién me voy a casar? ¿cuál es mi novia? ah, le dicen, te vas a casar con una, mujer blanquita, de ojos, celestes, que me ven, ya, y quién es, no, todavía no llega, ya va a llegar, se va a bautizar, con esa te vas a casar, que me ven, con esa te vas a casar, el diablo le decía, y él estaba criándole al diablo, así como esta persona, que le estaba criando, pues lo que le ha puesto el diablo, que me ven, con esa te vas a casar, le decía, la persona, estaba en demonio, era un hombre, que le iba a dar, y otra vez, así que lo está sentando el pastor, con los cigarrillos, sí, le decía el diablo, que me ven, aleluya, y le dice, te vas a casar con una, blanquita, ojos celestes, todavía no llega, pero ya va a llegar, y se va a bautizar, y con esa te vas a casar, ay, ya diablo, y los hermanos, secretamente, le habían estado grabando, ya, y después, una vez así, contando las ofrendas, allí con mi esposa, y él allí también, porque éramos los únicos, tres que estábamos en la obra, que me ven, le pongo a conversar con él, y cómo está sañando, ahí está bien pastor, o sea, aparentemente bien humilde, respetuoso, todo, ya, y luego me dice, hermano Córdoba, me dice, ahí no era pastor todavía, yo era colaborador, pero hacía bien las cosas de Dios, hermano Córdoba, yo no me voy a casar con fulana de tal, ya, porque la hermana había tenido la revelación, yo hablé con la hermana y él, de esa revelación, luego hablé con el pastor en Lima, porque ellos tenían mi pastor, ya, y él ya sabía eso, y dice, hermano Córdoba, yo no me voy a casar con tal persona, no es cosa tuya, le dice, si quieres cásate, si no, no quédate así nomás, porque vive, mejor es solo que mal acompañado, le dice, ahora señor, ya, y, y le digo, y, ¿por qué sabes que no te vas a casar con esa persona? ¿Quién te ha dicho? hermano Córdoba, tenemos un Dios arriba, aleluya, mire la hipocresía de la persona, puede saber, dice, no te confieses en el hombre, hermano Córdoba, tenemos arriba un Dios, y si tenemos un Dios, que todos lo saben, ¿sí o no? Ya yo me quedé calladito, ya, tampoco le creí que Dios le había hablado, yo no sabía nada de eso, y pasan ocho días, y vienen los miembros de Saña, este, hermano Córdoba, le dejo este casé, para que la escuche, ¿qué cosa hay acá? una grabación de lo que acontece, en el culto familiar en Saña, ay, ay, ya, de los milagros, no, no, no hay milagros, sino de que, el hermano ahora, siempre el Dios se manifiesta, y él comienza a preguntarle, y le pregunta también de ustedes, ¿quién vive? Sí. Aleluya, entonces, como digo, le pregunta también de usted, ya me puse, ya, ahí me interese a escuchar, al casé, y ya, y ahí, allí me enteré, él le pregunta al diablo, ¿con quién me voy a casar? Y ya le dijo, ¿el diablo con quién? Le dijo, ¿quién? El diablo, porque el hombre estaba poseído, pero estaba gritando el diablo, y ya, y cuando yo le pregunto, ¿quién te ha hecho? Hermano Córdoba, tenemos arriba un Dios, aleluya, ¿quién vive? Imagínese, ese no quería la vida eterna, pues, ¿cómo voy a mentir, que es Dios el que me habló, o si es el diablo el que me habló? ¿Por qué era el diablo? Pues el diablo estaba gritando en la persona, él sabía que era el diablo, y como el diablo todo sabe, el diablo le pregunta algo, él te lo habla, ¿qué es el diablo? es el hermano, está mejor que yo, y a Dios no le dije nada, nada, y seguimos contando, seguimos contando, seguimos contando, y después el pastor viene a Chiclayo, y le conté el asunto, y le puse la grabación, el pastor se le dio, cuando, él sabía que había dicho que tenemos un Dios arriba, y él escucha que es el diablo el que le dice, la mujer que se va a casar, su Dios el diablo, dijo el pastor, y efectivamente su Dios el diablo, porque me ve, acá su Dios el diablo, le dijo que no se debe ayunar, 31 días y no, 30 días nada más, y el pastor está anunciando, todo el mes, no está anunciando cantidad de días, sino todo el mes, y Dios sabe eso, que yo estoy anunciando todo el mes, porque yo me estoy escuchando, y si Dios no quiere que ayunemos, pero nunca Dios no va a querer que ayunemos, todo el mes, nunca, porque el Señor dice que hay géneros de demógenos, que solamente salen con ayunos y con oraciones, entonces como, como él va a decir no ayunen 31, sino solamente 30, aleluya, que miren, y la Biblia no dice cuántos días puedes ayunar, Jesús ayunó 40 días, porque él sintió ayunar 40 días, ya, Daniel ayunó 21 días, porque él sintió ayunar 21 días, y con ese propósito, Dios le dio la victoria, que me ven, a su nombre, y el diablo está súper desesperado, por este mes de ayuno, porque este mes de ayuno, todo el mes de mayo, es clave para la salvación, porque para eso lo vamos a hacer, para que el Señor nos salve, de todas maneras, ya, no es Señor, esferse usted, y haga los 30 días, los 30, no, 30 días, no, todo el mes de mayo, todo el mes de mayo, el 31, darás a Dios, hora, y termina sus ayunos, quiere seguir con los ayunos, quiere seguir ayunando, usted pone otro propósito, pero eso ya los entrega ahí, ya, y no ayune faltando 5 minutos, para las 6, ahí el diablo te acusa, y después ya no lo vamos a ver, nunca más por acá, porque usted hizo promesa a Dios, varios, que hicieron eso, entre el ayuno, antes de las 6, ya no está acá, ya, porque, a mí me dice, él, él, era, colaborador, creo, un tal persona, tal persona, faltando 10 minutos, yo estaba ahí en el mercado comiendo, y estábamos en medio ayuno, yo no le dije nada, después pasó algo, nunca más se le vio por acá, nunca más, porque prometió pues, ayuno, y no lo cumple, como el pastor no me ve, usted no ve, el pastor no me ve, el pastor de los pastores, te está mirando, ¿quién me ve? Jesucristo, te está mirando, Dios te está mirando, Dios mira, a los hombres, dice la Biblia, y a cada uno, le va a dar su pago, conforme a su voluntad, gloria al Señor, aleluya, termino, hablando en, romanos 12, 3, una vez más, digo pues, por la grasa, que me es dada, a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga, más alta, concepto, decir, que el que debe tener, sino que piense, decir, con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió, a cada uno, también quiero hablar, de Cajamarca, me he llamado ahora, que una miembra, de Chachapoyas, está vendiendo agua, el agua orada, que es gratuita, la lleva, va a buscar personas, que estén en problemas, o en pecado, o enfermos, y la vende al agua, y sabe a cuánto vende el agua, a uno le ha vendido, en 15 mil soles, aleluya, en 15 mil soles, le ha dado primero, 4 mil soles, y los 11 mil soles, se los ha dado por banco, así que tiene vouchers, esa persona, ya tiene vouchers, y los va a traer, ahora señor, imagínese, y dice que va, y lleva sobres, y por ahí, le obliga a la gente, ahora se oyente, el agua no se vende, las cosas de Dios, no se venden, los votos, es para hacer un voto, pedir algo, y cuando recibe algo, usted lo trae, o lo lleva a la iglesia, donde usted está más cercano, ya, no recomiendo, que le dé a la persona, que le entregó el voto, no le dé a esa persona, está predicando, está hablando de votos, está bien, pero no le dé a la persona, porque muchas veces, esas personas, están predicando, por dinero, y se está yendo al infierno, voy a averiguar bien, por lo pronto, esa persona, ya está bloqueada, voy a ver, confirmar, porque, la persona, hoy día, ha dado su queja, en Cajamar, que esta persona, anda por allá, por acá, por allá, habla, de la palabra de Dios, pero habla mal, está haciendo la obra de Dios mal, maldito, el que hiciera indolentemente, la obra de Jehová, está haciendo, poniendo tropiezo, a las almas, está vituperando, el ministerio, ¿quién vive? nosotros, no hacemos eso, usted hace un voto, no le dé la persona, al que le dijo, que haga voto, déselo a otro, si es posible, o llévelo a la iglesia, hay una iglesia, cercana a Pentecostal, cosecha, délo a él, ¿quién vive? ¿Y a quién mandaba a Chile? En Chile, hubo un milagro tremendo, esa persona de Chile, ha pedido la cuenta del banco, y ha puesto ahí, su voto, lo que hizo, así es así, y está bien por eso, porque el dinero, no es para el que predico, para la hermana, no, que el obrejo, dinero en sus salados, y para eso hay un pastor, que se llama mayordomo, también, que es lo que, da para los pasajes, para el alimento, alguna cosa, está escuchando, ahora señor, pero, las cosas de Dios, no cuestan nada, 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 y si hay una persona, que te predica, te habla de votos, si te quiere, aceitela, y si usted recibe el milagro, cuando recibe el milagro, usted, lo, da a la iglesia, más cercana, o a la cuenta del banco, que tiene la iglesia, esa cuenta, está en internet, en dólares, en solos, pero no se le da a la persona, no le dé a la persona, porque la persona, puede hacer cosas, que no convienen, y se pierde esa persona, ahora señor, la Biblia dice, el amor al dinero, quien vive, se pide ofrendas, acá hay ofrendas, acá hay, bendición, pero esas, esas ofrendas, los locales, todos son de Dios, no es del Pastor Córdoba, el Pastor Córdoba, es un administrador, y yo voy a dar cuenta, Dios, señora, que, da esto, esto me diste, esto hice con esto, con esto, con esto, y ahí están tus iglesias, y aquí va a estar la iglesia, también, en Tumbes está la iglesia, en Guarmaca está la iglesia, en Cajamarca están las iglesias, tenemos más de 100 locales, todos son iglesia, pentecostal a cosecha, que me ven, Pablo dice, que nada llevaremos, desnudo hemos nacido, y desnudo partiremos, ahora Señor, no vamos a llevar, ni la ropa, si quiere, que a su nombre, a su nombre, la oración, pero si somos salvos, vamos a tener, una vestimenta blanca, amén, el Señor Jesucristo dice, aquí yo vengo, como ladrón, bienaventurado, el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, cuando escuchamos eso, nuestros pensamientos, nos desvían, y pensamos, que si vamos a estar, con él, aunque sea desnudos, no, olvídese usted, si usted no tiene ropa, usted no entra al cielo, si no se va, al lago, que arde con fuego, y a sobre, que la muerte segunda, y la vida le llama, los cabritos, que viven, las ovejas, se van al cielo, pero esas ovejas, tienen vestimenta blanca, porque Dios, no quiere, que el hombre, ande desnudo, y a su nombre, a su nombre, Dios venía, calmano, calmano, vamos a poner el pie, vamos a, gracias al Señor, Aleluya, Chachapoyas, con el dirigente, voy a hablar, para advertir, lo que está pasando, ahí en Chachapoyas, Aleluya, en Chachapoyas, tenía el dirigente, un hermano, casado, que estaba haciendo, la obra de Dios allá, y llamando, a hermanas, jóvenes, con un programa, de celular, que no es celular, ni whatsapp, sino otro programa, que tienen por ahí, lo buscan, y comienzan a hablar, y le comenzó a hablar, la paz del Señor Jesús, hermana, y no sé qué, y la hermana, le contesta, y le dice, soy pelando de tal, y ahora Señor, me congrego en Guambos, pero ahorita estoy en Chiclayo, Aleluya, y la comienzo, para enamorar, y la hermana, joven, contenta, alegre, y me contó, lo que le estaba haciendo, tenga mucho cuidado, le dije, esa persona, puede ser casada, lo que quiere, es hacerla, caer, en fornicación, ya, deme su nombre, para buscarla, a ver, si es soltero, casado, es que no me ha dado, su nombre completo, solamente me ha dado un nombre, nada más, y que voy a ir, te voy a dar la mano, y te voy a decir, yo soy, y hasta ahora, está esperando, no le creeré la mano, que me ha dado, después, se descubrió, que era de chachapoyas, tenía su esposa, sus hijos, y estaba en la obra de Dios, lo traje para acá, vente para acá, con tus cosas, Aleluya, que me ha dado, imagínese, no tenga confianza, en el hombre, ya, por eso, ore a Dios, Dios conoce el corazón, Dios conoce, quien es la persona, con quien quiere usted casarse, sea hombre, sea mujer, y a su nombre, el mori, al diablo, le hace caso, el otro, también le hace caso, al diablo, el de saña, que tu mujer, todavía la que va a ser, tu mujer, todavía no está en la iglesia, ya va a venir, Aleluya, y si se casó, pues con una, así como el diablo, si se casó, pero está, más perdido que el diablo, que la iglesia, ya no está, quien vive, gloria al Señor, vamos a orar, levanta más, si a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 Aleluya, 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 Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos, y la tierra, te damos gracias, en el nombre de Jesús, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición, mi Dios, Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos a entender y comprender, sabio de lo alto, guárdanos los falsos profetas, Señor, guárdanos, Señor, de los hombres, Señor, falsos, libres, Señor, de todo espíritu maligno, en las tinieblas, guárdanos, Señor, Dios mío, salvo en estas almas, tu palabra dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera filidad a Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, razas, padres, razas, hijos de Espíritu Santo, y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, sal demonio, sal demonio, sal demonio, en el nombre de Jesús, amén, y amén, quiero hacer un orazo.